Tú prometiste no drogarte al menos por la mañana y yo dejar de querer lo que inútilmente se ama y ni una cosa ni la otra, ¿dónde se vuelve a nacer? El nido de buitres de tu boca lo vomité ayer No hay trato con la memoria que ésta acepte Que te jodan, busca mi alcoba en el retrete Pero no se esnifan las cenizas de mis manos La tumba del amor que profano ya no es un juguete Bailo con zombies y gusanos, buscamos mis sueños El mundo se hace pequeño, tus pecados fueron más de siete Debí irme de aquí hace ya bastante tiempo Más fingiré que no me acuerdo si fracasé exprofeso Lo llego a saber y no paso de los primeros besos Pero la droga que más engancha está hecha de eso Lo peor de soñar es saber que un día despertarás Otro más en la lista a quien mirar atrás le hizo preso Frágiles, siempre saltando sobre la guadaña de la muerte Buceando mareas bravas pero con miedo a nadar a contracorriente Siempre creyendo que no seremos los próximos en morir